El 20, 21 y 22 de mayo, Santa Fe va a ser una de las 24 subsedes del certamen máximo de tango a nivel mundial de baile. Comienza este viernes 13 con la presentación de una película con la van premier de un tango más sobre la vida de una de las que va a ser jurado de este certamen que es María Nieves. Esta película cuenta la historia de esta pareja y tiene un costo muy accesible para que la gente vaya. Es el viernes 13 a las 20.15 en el Cine América con una entrada de 40 pesos. Así comienza esto que va a ser maravilloso. Santa Fe va a presenciar este certamen que por primera vez se hizo el año pasado en Sauceviejo y desde Buenos Aires fue premiado por tener mayor convocatoria de participantes y por la organización. Por ejemplo, ¿de qué lugares van a venir los bailarines? Son ocho provincias las que están afectadas entre Río, Santa Fe, Córdoba, La Pampa, La Rioja, San Luis, San Juan y Me falta Mendoza. ¿Y de esta selección hacia dónde va el ganador? Bueno, las categorías son tango pista y tango escenario. Estas dos categorías van directo a la preliminar de Buenos Aires que se hace en el mes de agosto. Tienen acceso directo. Y la gente que esté interesada en participar de estas competencias, ¿cómo va a ser la movida la semana próxima? Bueno, por un lado está toda la competencia que los invito a visitar la página www.regionaldetango.com.ar y ahí encontrar toda la información para inscribirse y anotarse para participar del certamen. Pero todo esto va a estar contenido con charlas, disertaciones, clases y premiado y coronado con orquestas que van a venir a tocar en vivo. Así que la gente se puede acercar 20, 21, 22 de mayo a escuchar a la Color Tango, a los Reyes del Tango en vivo, que son espectaculares. Y bailar, o si no sé bailar, me siento y los veo en vivo y escucho y veo bailar a bailarines porque va a haber muchas exhibiciones, va a haber feria de productos, va a haber un montón de cosas que van a estar acompañando el certamen propiamente dicho. ¿Y a dónde se va a realizar este certamen? ¿A dónde pudieron bailar las personas que se animen? En el Estadio UTN y también, bueno, ya dijimos que va a haber este evento en el Cine América y en el Consejo de Profesionales de Ciencias Económicas, que queda en San Lorenzo al 1800. Ahí va a estar la disertación sobre música y cerebro, que va a ser muy interesante, el viernes 20 a las 11 de la mañana. ¿Es una actividad gratuita? Sí, es una actividad gratuita, donde por supuesto están todos invitados. Para más información, acérquense a la página web o al Facebook, donde preliminar de Tango Santa Fe, y ahí van a encontrar día por día todas las actividades, las que tienen costo, las que son gratuitas. Las que tienen costos es muy accesible y las gratuitas aprovechar porque es súper interesante. Gracias.